¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Marcando Libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantado, como siempre, de estar contigo, Nuria. Igualmente, lo disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Siempre, siempre, es lo mejor de la vida. Y además hoy tenemos un buen invitado y un buen amigo. Eso es, las dos cosas, invitado e amigo. Miguel Platón, bienvenido. Muchísimas gracias, Nuria. Yo estoy feliz de estar contigo y con José María. Bueno, cuando me llegó el libro digo, ¿pero qué ha hecho Miguel? O sea, ¿qué ha hecho Miguel? Algo que nadie se podía esperar, además. Algo muy polémico. Es que Miguel lo puede estar tranquilo. Hoy vamos a presentar aquí en Libros con Marco la represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil. Supongo que cientos de miles. No, ¿qué dices? ¿No? No, es decir, penas de muerte en total debe haber en torno a 30.000. Es decir, es un tema complejo, hay que matizar mucho porque muchas de las condenas de muerte no fueron por hechos cometidos durante la guerra civil, sino por delitos comunes o por hechos posteriores. Y de esos 30.000 condenadas a muerte, ¿cuántas se ejecutaron? Pues en torno a 15.000. ¿La mitad? Sí, probablemente habría que requisitar algunos cientos porque son por delitos que no tienen relación ni con la guerra civil ni con vinculación política alguna, ¿no? Muchos de ellos son delitos comunes que eran juzgados por Consejo de Guerra, por la jurisdicción militar. Pero sí, si queremos ir a cifras redondas, podemos hablar con fundamento, con fuente de 30.000 condenas y de 15.000 ejecuciones. Pero eso es una cifra muy baja respecto a lo que se ha dicho hasta ahora. A mí me parece muy alta, yo siempre he sido... Respecto a lo dicho hasta ahora, muy alta porque son 15.000 personas. Una abolicionista y la 15.000 fusilados me parece una barbaridad, es decir, no es una cifra baja, es muy alta ahora. No son los 50.000 que han dicho gente que no tenía ninguna solvencia ni tenía ninguna fuente documental. Es decir, un crítico decía que la historiografía coincide en 50.000, no mire usted. No existe tal historiografía. Porque la historiografía, la historia, se hace con fuentes documentales, se hace con testimonios. ¿Quién de esos autores había visto un solo expediente o había utilizado una sola fuente documental? Ninguno de ellos. O sea, que España no es camboya. ¿Qué va a ser camboya? Por favor, eso es una broma. Claro, es un chiste. Además, eso fue una ocurrencia de alguno. Hay una especie de concepción... ¿Qué fue Pablo Iglesias? No, Garzón. Garzón. Seudo teológica, según las cuales el franquismo fue como el infierno. La suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Y a partir de ahí, cuanto más insista, mejor para los autores. Es un caso similar al de los niños robados. Se ha llegado a hablar de 400.000 niños robados. Bueno, a fecha de hoy, todavía no se ha demostrado un solo caso. No sé si hubo alguno, pues quizá. Pero bueno, pero hay que demostrarlo. ¿Y qué documentación has manejado? ¿Qué archivos has estudiado? Fue la documentación del Cuerpo Jurídico Militar. El Cuerpo Jurídico Militar, en el año 2010, pues el que era entonces el jefe de la asesoría jurídica, que era el general Fernando García Mercadal, pues decidió revisar lo que había en el cuartel general del ejército. Entonces, en un pamellón que da la calle Barquillo, pues llegó por allí, y entonces había unos grandes armarios cerrados, que llevaban cerrados más de medio siglo. Y entonces, pues preguntó, bueno, ¿y aquí qué hay? Entonces, un sargento, que estaba ahí al tanto de aquello, dijo, esto es de los jurídicos. Y dijo, bueno, pues vamos a abrir a ver qué hay. Y entonces, abrieron los armarios y se encontraron con los expedientes que el Ministerio del Ejército, en concreto la asesoría jurídica del Ministerio del Ejército, remitía al jefe del Estado, a Franco, para que Franco decidiera si conmutaba la pena o si se ejecutaba la pena capital. Y entonces, una vez visto lo que había, pues entonces, con muy buen criterio, el general García Mercadal acordó enviar toda esa documentación a la Ciudad General Militar de Ávila, donde los archiveros hicieron un primer trabajo que fue una clasificación muy elemental, pero para permitir que se accediera a ello. Y yo me enteré hacia el año 2015 de que eso estaba disponible y en el 2017 empecé a trabajar. He sido el único investigador que ha trabajado con este archivo, nadie más. Y he estado casi seis años trabajando con ello. La mitad de las veces, solo. No había nadie más trabajando en el archivo, más que yo. Y esa es la fuente documental. Es uno a uno los expedientes que la asesoría jurídica remitió a Franco. En la asesoría, el ministro del Ejército, como tal, empezó a trabajar a partir del 1 de octubre del 39. Con lo cual, es cierto, y yo hago referencia a ello, de que en los meses anteriores hubo condenas a muerte que ya se habían resuelto. Y se habían resuelto mayoritariamente a favor de la ejecución. Ahora, también a partir del octubre del 39 hubo expedientes de casos que habían sido sentenciados en los meses anteriores, incluso venían algunos de la guerra, del año 37 o del año 38. Yo he utilizado dos fuentes que cuantitativamente son muy buenas, que son la investigación de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Madrid, que han mirado registros e inhumaciones en cementerios para extrapolar lo que pudo haber pasado entre el 1 de octubre del 39 y el 1 de octubre del 39. Entonces, por eso, me sale la cifra redonda de 15.000. Quiero decir, añadir que es importante, que las cifras, que cuantitativamente son, yo creo que impecables, de la Generalitat Catalana y el Ayuntamiento de Madrid, de la etapa de la alcaldesa Carmena, son cifras que coinciden con las mías. Es decir, tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid, ellos, nombre a nombre, han dado la cifra de 3.000 ejecutados. O sea, 3.000, 6.000, que fueron dos de las regiones donde más condenas de muerte hubo. Bueno, esas 6.000 en Madrid y Cataluña son coherentes con mi cifra de 15.000. O sea, que aparte de las 15.000, ¿habría que hablar de los 6.000 más? No, no, no. Incluyen los 6.000. Ah, incluyen los 6.000. Sí, sí, los 6.000 van incluidos. Y el intervalo entre el 39 y el 40 está también incluido en tu investigación. Sí, por supuesto. A partir del número de las 39 y todo. Lo que se iba resolviendo. Es decir, porque había un procedimiento. Entonces, ese procedimiento consistía en que una vez que se dictaba la sentencia de pena de muerte, inmediatamente el auditor de la región militar correspondiente emitía un informe acerca de si esa sentencia se podía conmutar o no. Y luego, inmediatamente después, el capital general de la región también decía si estaba de acuerdo o no. Y de ahí ya pasaba al Ministerio del Ejército. En la práctica, en la realidad, es que después de la sentencia del Consejo de Guerra, que era la parte más débil de toda la cadena, porque no eran profesionales del derecho los que formaban parte del tribunal, solían ser un jefe y cuatro oficiales, a las pocas semanas, ya prácticamente la mitad de las condenas a pena de capital tenían una recomendación de conmutación. Suscrita tanto por el auditor de procedencia, que decía insuficiente grado de Provenza, los hechos probados no son tales, etcétera, etcétera, como suscrita por el capitán general. Los capitanes generales, sobre todo algunos, como el de Madrid, que era General Saliquet, o como el de Sevilla, que era Dávila, o como el de Zaragoza, que era Monasterio, en parte también el de Valencia, que era Cánovas, solían ser más benevolentes que los auditores incluso de procedencia. Y luego pasaba al Ministerio del Ejército. Entonces, en un proceso que solía durar meses, en algún caso más, examinaban toda la documentación. Uno a uno, una comisión de tres auditores examinaba la sentencia del Consejo de Guerra, la recomendación motivada del auditor de la región militar. La recomendación, normalmente motivada, del capitán general correspondiente. Las peticiones de indulto de los propios condenados, de la esposa, de otros familiares, de los compañeros, de amigos, de autoridades, de las nuevas autoridades del pueblo correspondiente, de vecinos y hasta de víctimas. Entonces, con todo eso, que se lo lean uno a uno, como he tenido ocasión de comprobar, emitían una recomendación que podía ser favorable a la conmutación o desfavorable. Esa recomendación de los auditores del Ministerio del Ejército era normalmente aceptada por Franco. Y sobre un total de 16.000 expedientes que he comprobado uno a uno, Franco solo intervino en 26. ¿Y por qué? De esos 26, 10 a favor de la ejecución y 16 a favor de la conmutación. La última palabra la tenía él. Él podía haber decidido sobre todo. Pero yo, a él, una vez al mes aproximadamente, el jefe de la asesoría del Ministerio del Ejército acudía con 100, 200 expedientes, decía, excelencia, tal, tal. Cabe suponer que el propio asesor jefe hacía una pulga previa, le decía, mire, en esto no hay unanimidad de recomendaciones, a veces es de 2 a 1, pero normalmente recomendación unánime y esto yo no veo que planteen problemas. Y aquí hay 3 o 4 o 5 que, hombre, pues examine usted para ver si quiere hacer algo con ellos, ¿no? Y eso era como, pero Franco, ya te digo, el 99,85% de las veces aceptaba la recomendación del cuerpo jurídico. ¿Y todo llegaba a Franco? ¿Había expedientes que no llegaban a Franco? No, vamos a ver. ¿Companse llegó a... No, no llegó a Franco. Había un apartado de una orden de mayo del 40 en la cual decía que si el auditor de la región militar emitía informe desfavorable, el capitán general de la región militar emitía informe desfavorable, ya no tenía que pasar al Ministerio del Ejército. ¿Cuántos casos de esos hubo? Contabilizados, los 30, porque los capitanes generales, la mayoría de ellos, se quitaban el muerto de encima. Decían, yo no voy a decidir que decida la superioridad. Y entonces, en el caso de Compaix, no hubo tal. El capitán general de Cataluña, que era Luis Orgaz, Luis Orgaz Yoldi, aprobó la ejecución y la ejecución se llevó a cabo de inmediato. La verdad es que había cierta predisposición, parece, a la conmutación de penas. Por supuesto, desde la orden de Franco de enero de 1940, es una de presidencia del gobierno, es decir, suya, más ya la había anunciado en el discurso de fin de año del 31 de diciembre de 1939, ya anunció que había que moderar mucho la aplicación de las leyes y anunció lo que luego fue la orden del 25 de enero. A partir de eso del 25 de enero, la mayor parte de las condenas de muerte fueron conmutadas. Hasta el punto, hay una estadística expresa que va de la primavera del 40 hasta el otoño del 44 y en ese periodo, es un periodo muy crítico, fueron conmutados algo más del 80% de las penas de muerte. ¿Delitos de sangre? Bueno, solo eran ejecutados aquellos que se había demostrado porque los auditores del cuerpo jurídico aplicaron de manera generalizada el principio indubio por horreo, de manera expresamente citado, de manera generalizada. Solo eran ejecutados los autores materiales y los inductores directos de delitos de sangre. Si no habían sido autores materiales aunque hubieran presenciado la ejecución y hubieran acompañado a las víctimas hasta el cementerio o que no habían sido inductores directos de delitos de sangre, eran conmutados. Es decir, un pueblo en el que hay un comité revolucionario. Entonces, ese comité revolucionario y de manera expresa el presidente del comité revolucionario firma y autoriza que a estos 20 vecinos se les lleve al cementerio ese mismo y se les quita la vida. Bueno, únicamente es ejecutar el presidente del comité revolucionario. Los otros del comité revolucionario no, porque no consta si han votado a favor o en contra. Sí, simplemente cumplían órdenes, claro. Estaban allí, se puede sospechar con fundamento que habían aprobado la ejecución, pero como no está demostrado, la única demostración evidente es la del presidente del comité revolucionario. ¿Y cuáles son los, en este proceso que has descrito, cuáles son los elementos más frágiles? Es decir, la sentencia del Consejo de Guerra. Es decir, ¿dónde se puede producir arbitrariedades? ¿En qué punto es más fácil que ocurrieran arbitrariedades? En la sentencia del Consejo de Guerra, la sentencia inicial. A continuación, y ahí, los auditores solían actuar con criterios jurídicos y de acuerdo con la ley. Hay algunas veces que ves algunos expedientes, pocos, pero algunos a los que dices no han estado finos. Es decir, de igual forma que incluso en un estado de derecho democrático como el actual hay sentencias judiciales que son erróneas o que los jueces o los magistrados adquieren una convicción que luego se muestra que no era tal, también entonces hubo casos en los cuales uno lee el expediente entero y de eso me puede ser la persona que la han ejecutado y en mi opinión debe haber sido conmutado. Ahora, son pocos casos. El 99% como mínimo hay una coherencia entre el examen del caso y la decisión. ¿No hay torturas ni nada parecido? Sí, por supuesto, o torturas, yo lo pongo en el libro. ¿Y campos de concentración? No, el campo de concentración fue republicano, como todo el mundo sabe, el de Albatera de diciembre del año 36. La gente estaba muy poco tiempo en campos de concentración. Son campos de trabajo más bien, ¿no? Sí, pero bueno, hay otra cosa que también algunos autores dicen, condenan a trabajos forzados, no mire usted, ni en el Código Penal Militar, ni en el Código Penal Común había pena de trabajo forzados. La pena máxima era o pena de muerte o lo que llamaban reclusión perpetua que eran 30 años. Lo que ocurre es que si un preso se apuntaba a la redención de penas por el trabajo, pues entonces le conmutaban días y salía enseguida. Sí, en el Valle de los Caídos no hubo ni un solo trabajador forzado, ni uno. Todos eran o trabajadores libres o trabajadores voluntarios. ¿Por qué? Porque en el Valle de los Caídos se conmutaba más pena que en otros sitios. Y se conmutaba a veces en el libro de Bárcena, que lo explica muy bien, porque ha visto los expedientes también en el archivo de Palacio uno a uno, ahí aparece que se podían por un día de trabajo se podían conmutar dos, tres, cuatro y en algún momento hasta siete días de condena. Con lo cual, era un destino en el cual una parte de los condenados que ya eran puestos en libertad decían y no podría yo quedarme aquí como trabajador libre. Es decir, porque era un destino muy solicitado. Pero volvemos un momento a lo de las torturas. Es decir, explicas, ¿los casos de torturas son importantes o son numerosos? Vamos a ver, ahí primero, yo dedico una parte importante que era generalizada de falta de suficientes garantías jurídicas. Por diversos casos, yo cuento ahí docenas y docenas de casos. En una parte determinada, si yo haya descrito 30 o 40 casos, no voy a describir 400, porque son similares, pero había una falta generalizada de garantías jurídicas porque había muchos condenados, porque los tribunales los que juzgaban no tenían formación jurídica, porque se admitían pruebas que no eran tales, porque en muchos casos se enteraban en el momento del juicio. Oiga, ¿por qué no me han avisado ustedes ya que me acusan de esto? ¿Por qué no me lo han dicho antes? Bueno, falta garantías jurídicas generalizada. Las garantías venían después con la actuación de los auditores, pero en el caso del Consejo y de la asistencia del Consejo falta generalizar ante la juzgada. Y luego, ¿caso de torturas? Pues cuento varias docenas de casos de torturas en los cuales o bien el condenado o bien la esposa o algún familiar dice, es que a mi marido le han hecho esto y ahí pongo el nombre con todos los datos, con fechas y datos. Hay algunos casos en los cuales los auditores para proponer la conmutación de pena dicen que es que la confesión ha sido arrancada mediante torturas. Pero sí, sí, hubo torturas. ¿Torturas generalizadas que afectaron a casi todos los condenados? No. A una minoría de condenados, pero hubo torturas. También hubo muchas denuncias falsas. Tú conoces el caso de mi madre. Sí, sí, sí. fue denunciada por participar en la matanza de octubre del 36 en la saga que... Bueno, en la saga no, en la matanza de Ocaña. Tenía 16 años o 17. Sí, tenía 16 años. Claro, sí. Y aparte de la denuncia falsa corroborar una cosa de la que hablas es de... Fue una de las víctimas la que dijo durante el proceso que ella no había estado allí. Sí. Entonces ahí se mezclan dos cosas muy interesantes. Una denuncia falsa que puede falsear todo el proceso y luego la defensa que hace de mi madre una víctima que se salvó casi milagrosamente de aquella matanza horrible de Ocaña. Hay una parte del libro que la dedicas a los héroes. Hay una parte que se dedica a denuncias falsas en el cual describo con nombres y apellidos que las denuncias falsamente. Y luego hay muchos de los escritos de los condenados o de los familiares de la esposa normalmente de los condenados que en Ávila están los textos originales. En fin, por mis manos han pasado durante años miles de manuscritos los auténticos los que escribieron los condenados pidiendo el indulto. Y entonces dicen no mire usted lo que pasó fue esto. Y la mayor parte casi todos las exculpaciones que yo he leído tienen viso de veracidad son verosímiles y a mí me merecen crédito. Y además presentado de manera formal y en muchos casos con el respaldo de otra gente incluso en algún caso de víctimas. Oiga que no pasa esto que fue todo lo contrario. Y eso naturalmente ¿a dónde llevaba? a la conmutación. Y luego hubo muchos vecinos de pueblos en algún caso generalizados. Por ejemplo en Cadalso de los Vidrios provincia de Madrid a favor de dos jóvenes de Cadalso que habían sido condenados a pena de muerte firmaron a favor del indulto 571 vecinos. Es decir prácticamente todo el pueblo. Naturalmente los dos jóvenes fueron conmutados. Pensamos en la guerra civil como un enfrentamiento brutal por supuesto entre españoles pero en el libro hay muchos casos de solidaridad de... Sí, los héroes. Eso habla también de otra España que sobrevive al enfrentamiento. Aunque fue una parte del tópico sino fue una parte del tópico pero yo rechazo por principio lo de que media España se lanzó a matar a la otra media el concepto era dos España no. Es decir en un libro anterior en el que se comenzó la guerra civil de acuerdo con los datos de voluntarios que se incorporaron a algunos de los dos bandos pues voluntarios de combatientes de la guerra civil fueron en torno al 10% digamos que 5% de un bando y 5% del otro. El 90% de los combatientes de la guerra civil fueron involuntarios eran movilizados tanto en un bando como en el otro y fueron a la guerra porque le movilizaron no tenía interés ninguno en participar en la guerra y desde el día uno de la guerra civil desde el día uno hubo izquierdistas que protegieron a derechistas y derechistas que protegieron a izquierdistas y esos eran la mayoría del país es decir la noticia estaba en los otros naturalmente los otros eran los que se llevaban pues la noticia el protagonismo etcétera etcétera pero el 90% de la población no quería una guerra civil sino todo lo contrario y eso es lo que esa actitud es la que permite la prolongación durante casi 40 del régimen de Franco y esa actitud mayoritaria de los españoles es que la que se pone de manifiesto en la ley para la reforma política primero en la votación a favor de la democracia de casi el 80% de los procuradores en corte que era la clase política del franquismo y luego la votación del referéndum para la reforma política que fue creo que fue el 14 de diciembre del 76 en los cuales casi el 80% de los ciudadanos dicen que sí queremos la transición pacífica de la democracia esa es la verdadera mayoría del pueblo español y no lo otro entre los ejecutados se da algún patrón miembros de sindicatos partidos políticos hay patrón asesinos múltiples a mí me parece que lo más valioso del libro más que el aspecto cuantitativo de cifras es el aspecto cualitativo es decir qué pasa con determinados sectores y entonces pues como lo que determinante ya se había hecho de sangre o no aunque no fueran acciones de guerra hubo gente que había participado digamos que había matado a gente pero dice este era un soldado que le ordenan formar parte de un piquete de ejecución y él cumple órdenes mire usted eso no es reprochable es decir era un soldado que cumplía órdenes o bien hay otros casos en los cuales guerrilleros que actúan en zona nacional que se han infiltrado que han tenido enfrentamientos con los cuales ha habido muertos los auditores dicen esto es una acción de guerra y la acción de guerra no es penalmente condenable pero luego en grandes colectivos pues vamos a ver militares de ejército popular de la república casi todos conmutados casi todos mandos de milicias es decir que me han ejercido mandos militares pero que no eran militares profesionales sino que procedían de milicias el mismo criterio casi todos conmutados a no ser que tuvieran historias específicas pero eran la minoría la inmensa mayoría conmutados comisarios políticos casi todos conmutados es decir mi excepción un comisario político ha intervenido en acción de guerra no se le conoce que ya ha hecho ninguna represión así extraordinaria que haya matado a nadie conmutados guerrilleros la mayoría conmutados miembros de comités revolucionarios la mayoría conmutados y así así bueno autoridades conmutados uno de los pocos casos en los cuales Franco interviene a favor de un condenado es de un diputado socialista un diputado socialista y entonces se lo presentan a Franco como caso de la sojefe de 100 milita excelencia este señor resulta que era diputado socialista Franco examina aquello tiene propuesta desfavorable pero dice no este que se le conmute la pena y ese diputado socialista con propuesta desfavorable si si con propuesta desfavorable dice no que se le conmute ese diputado socialista en el libro aparece los nombres y las circunstancias le conmutaron la pena por reclusión perpetua 30 años y no llegó a 5 años en la cárcel porque fue detenido en abril del 39 y salió en libertad en enero de 1944 esa es la historia verdadera de este país y no otras cosas autoridades políticas pues conmutadas en algunos casos con informes muy favorables y personas de otras circunstancias especiales pues hubo circunstancias muy especiales por ejemplo las embarazadas hubo 4 mujeres condenadas a muerte con enterado incluso que estaban embarazadas en el momento en el que se supo que estaban embarazadas inmediatamente se aplicó el código penal de la época que decía que hasta que pasaran 40 días del parto no se podía ejecutar a una mujer una vez cumplido el plazo de los 40 días los auditores hicieron una nueva propuesta que era de conmutación y expresamente decían en beneficio de la criatura recién nacida conmutación y en todos los casos Franco rectificó conmutados lo que aparece en la novela de Dulce y Chacón de la voz dormida donde fusilan a una mujer que acaba de dar a luz no hay ni un solo caso así exactamente todo lo contrario en fin un día de estos se acabará la guerra civil sabes Miguel que no ha acabado la guerra civil no acaba nunca el PSOE decidirá que acaba la guerra civil no es como la segunda guerra mundial esta guerra mundial no acaba nunca se siguen publicando cosas interesantes y la guerra civil se siguen publicando cosas muy interesantes el libro del general Dávila de hace unos pues un año una cosa así en el cual nos cuenta las discrepancias entre su padre Bigón y Franco sobre la batalla del Ebro es interesantísimo ¿qué caso te ha tocado más Miguel? a mí lo que más me ha me ha motivado el corazón son las víctimas las víctimas que perdonan es decir padres viudas hijos jule y perdonan que están en sus manos y perdonan sí sí claro ante esos casos es emocionante son conmutados es emocionante sí pero mucho pero es que el España real el libro tiene un aspecto cuantitativo pero luego tiene una el libro en realidad es una selección de casos clasificados según criterios es que Miguel hace eso muy bien Pedro Corral también y su nombre es muy interesante y es muy entretenido es trágico por supuesto pero es muy entretenido uno de los patrones de los que hablas es de los que sí son ajusticiados y es un tipo un hombre joven generalmente trabajador en el campo pero no únicamente y de perfil económico muy precario y eso habla de una España muy particular y muy está muy en el fondo del asunto muy fácilmente manipulable es decir muchos de los ejecutados son gente de condición humilde a los cuales pues les han les han vendido falsos profetas la idea de que para que ellos mejoraran su situación personal había que acabar con todo lo establecido incluso matar a los a los poderosos que entre los poderosos había gente muy modesta porque eran simplemente católicos religiosos y entonces pues en vez dice cómo han manipulado a esta persona pero esta persona al final ha matado y entonces al ser matado pues es esa justicia es decir yo digo que la cifra de 15.000 me parece excesiva coincido con Stanley Payne y con Ramón Salas en que había que haber sido más más generoso en ese aspecto entre otras cosas porque también el bando nacional durante la guerra se habían producido crímenes y esos crímenes habían resultado impunes igual que los republicanos también habían dado impunidad a sus propios asesinos es decir durante la guerra civil tanto un bando como el otro declararon establecido la impunidad de los asesinos propios ahora después de la guerra ya solo se perseguía a un bando al bando derrotado y ahí aunque es cierto que la cifra de ejecutados no es la que han dicho determinados especuladores sin fuente alguno pues de todas formas a mí 15.000 fusilados me parece una barbaridad ¿el último en qué año? 63 Grimau sobre todo pensando en las esposas y en los hijos menores desde luego pues claro los hijos menores ¿qué culpa tenía? sí claro el hecho de que uno de los elementos fundamentales del libro que cae fuera del libro pero sí el hecho de que el régimen no juzgue a sus propios criminales no solo eso es que es claro eso casi invalida es el principio de la nueva construcción de la nueva España en el año en el año 39 hubo una amnistía amnistía con estas palabras en la cual se amnistiaron todos los delitos cometidos a partir de mayo del 31 por personas afines a los ideales del movimiento nacional eso parece la ley de memoria democrática sí, sí, sí y entonces se citan los delitos amnistiados y expresamente se amnistían homicilios está en la ley está en el boletín oficial del Estado que yo yo lo he leído es decir el bando nacional año 39 amnistía a sus asesinos o sea que a pesar de la buena voluntad por así decirlo de los órganos judiciales y de casi todos los participantes en el proceso lo de justicia generosa no 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 fue una justicia hubo atenuación de las sentencias iniciales una atenuación importante ahora se puede haber atenuado más en mi opinión sí eso ya entra dentro de la opinión ¿de qué dice de Franco todo esto? tú crees que has visto los expedientes que has visto incluso la firma o el enterado o lo que sea porque el enterado lo firmaba él lo ponía él el enterado no él firmaba la conmutación y entonces al asesor jefe le decía pues estos el asesor jefe del ministerio del ejército comunicaba a la a la región militar correspondiente decía su excelencia a quien ha sido sometido el expediente de tal se da por enterado de la preimpuesta ok ya muy bien muy bien pero y ¿qué dice de qué piensas tú de o sea ¿qué dice de Franco de la psicología de Franco de lo que de lo que pensaba Franco que es que ideas se te ha tanto tiempo hablando estudiando expedientes tan concretos en los que una persona tiene la capacidad de decidir bueno hay una evolución es decir el Franco de la guerra civil la guerra civil Franco conmutó más de 5.000 penas de muerte no es que no hiciera nada pero la mayor parte de los condenados eran ejecutados y además como pasa el tiempo claro a medida que va pasando el tiempo va su actitud se va suavizando de manera importante hasta el punto de que ya en el año la mayor parte de los condenados a muerte son conmutados y luego a partir de octubre del año 45 ya hay un decreto en virtud del cual todos los que han sido condenados por rebelión o auxilio a la rebelión por hechos cometidos en la guerra civil todos son puestos en libertad en octubre del 45 ya no queda nadie por hechos cometidos durante la guerra civil y luego más adelante pues todavía más y él lo expresa es decir él tiene hay dos testimonios muy amplios y muy interesantes uno es una entrevista con con Aznar con con el con Manuel Aznar que se publica en toda la prensa de la zona nacional el 1 de enero de 1939 y luego ese mismo año el 31 de diciembre él tiene un discurso de fin de año y en ese discurso de fin de año es cuando ya anuncia la orden de enero del año 40 y ahí se ve una evolución ¿qué piensas Miguel cuando se te acusa de intentar blanquear a Franco y al franquismo? pues que no lo han leído o que manipulan o que dicen cosas que no son ciertas yo he visto la crítica de un elemento a que no quiero referirme en el país en Babelia entonces dice cosas del libro que no lo ha leído que no son ciertas es decir vamos a ver los periodistas tenemos un principio de actuación que dice los hechos son sagrados y las opiniones son libres el libro mío es básicamente un libro de hechos cuento hechos con una fuente documental y en todos los casos no es que ya cito la caja el expediente el nombre qué profesión tenía a qué sindicato pertenecía o cuándo fue condenado o cuándo fue ejecutado no, no, no es que en la última página hay un enlace de internet con el cual se puede consultar toda mi base de datos 16.000 casos y si alguien la base de datos mía por cada condenado tengo un máximo de 29 campos distintos si alguien además de los 29 campos donde explico todo lo que pasó quiere consultar el expediente entero ahí le digo yo en qué caja está y qué número de expediente usted va a Ávila y lo compruebe exactamente igual que he hecho yo durante un montón de años bueno tú dale las gracias que vas a vender más libros pues sí hay una cosa muy curiosa de este caballero y es que critica aspectos cuantitativos sin criterio alguno y sin fuente alguna pero no se mete con el cualitativo y desde mi punto de vista el cualitativo es tan interesante o más que el cuantitativo claro es que José Godel decía que los hechos son reaccionarios ya claro muy buena frase buenísima y eso siempre siempre pasa lo mismo resulta que los hechos pues no son yo he tenido mucho interés en que la cubierta del libro fuera la foto de unos presos que es una foto de diciembre de 1943 en los cuales se anuncia un decreto por el cual se pone en libertad a todos condenados a penas de hasta 20 años y entonces estos son presos de la cárcel de Porlier de Madrid están formados esperando la lectura del decreto y sus familias les están esperando yo para la cubierta tenía dos opciones una acción evidente era Franco otra acción evidente eran los presos y yo creo que era mucho más interesante poner a los presos como los protagonistas y esa era la portada del libro los protagonistas de mi libro son presos condenados de la posguerra una imagen en la que es verdad que es un editorial por cómo van vestidos cómo están formados cómo van peinados y luego alguien me dice que yo estoy blanqueando pero bueno pero todo lo contrario bueno vamos a acabar la entrevista Miguel hablando de tu editor don Luis Valiente le vamos a dar las gracias porque es un valiente yo también valga la redundancia yo también le doy las gracias actas una gran editorial bueno pues a ver si convences a Luis si se siente aquí donde estás tú estaría muy bien pues recordamos el título del libro la represión de la posguerra penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil muchísimas gracias por cierto con prólogo de Stanley Payne que estuviste viendo que estuviste viendo hace unos meses encantador estuve con él en Madison desgraciadamente tuvo un problema coronario tiene la parte derecha el cuerpo la tiene paralizada y ya le han recomendado que no viaje en avión y ya no viene a España antes cuando venía a España pues siempre nos veíamos un día claro ese hotel con de duque donde se hospedaba sí el hotel con de duque pero esta vez pues aprovechando que teníamos mi mujer y yo un viaje a Chicago y a Boston porque ya que estábamos en Chicago alquilamos un coche y nos plantamos en Madison, Wisconsin que estaba unas tres horas entre dos y tres horas conduciendo una cosa así y estuvimos con él un día entero que bien sí, sí, sí de cabeza está perfecto ya me imagino de cabeza fenomenal en fin pues nada estás en tu casa Miguel muchísimas gracias a su pronto también nos vemos en desmemoria muchas gracias enhorabuena por el libro Miguel gracias no, gracias a ti como siempre a ti más gracias a todos por estar ahí